Pasé noches jugando sin pensar en nada más Y descubrí mi realidad Pero ha pasado el tiempo Y ahora empiezo a entender Que lo nuestro es de verdad Siento que todo ha sido un sueño Mi corazón no tiene dueño Voy a empezar, voy a intentar, voy a atacar Vuelve a mí, sin ti Siento un vacío dentro de mí Elegí tu amor Vuelve a mí, sin ti Siento un vacío dentro de mí Elegí tu amor Vuelve a mí, sin ti Elegí tu amor Y sigue ext Sigo extrañando De tus labios el sabor Y de tu cuerpo el calor Tengo que hacer algo Aguanta mi corazón Otro minuto sin tu amor Siento que todo ha sido un sueño Mi corazón no tiene dueño Voy a empezar, voy a intentar, voy a atacar Vuelve a mi Vuelve a mi Siento un vacío dentro de mi Elegí tu amor Vuelve a mi Siento un vacío dentro de mi Elegí tu amor Pasé noches jugando Sin pensar en nada más Y descubrí mi realidad Pero ha pasado el tiempo Y ahora empiezo a entender Que lo nuestro es de verdad Siento que todo